Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy volvemos con un nuevo vídeo y esta vez vengo a enseñaros algunos trucos y consejos para poder ganar la mayoría de las veces en escalofriantes de ladronzuelos, el nuevo minijuego que ha salido con temática de Halloween que es una reskin del mapa de dulces de ladronzuelos y hoy vengo a enseñaros pues todo lo que deberéis hacer sobre este mapa para poder así ganar la mayor parte de partidas y así pues poder conseguirte algunas coronas y completarte el desafío cuanto antes así que si queréis ver todos estos trucos que voy a enseñaros en el vídeo de hoy no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si no lo estáis y vamos a comenzar con el vídeo de hoy antes de nada hay que aclarar que les han cambiado el nombre tanto a los ladrones como a los guardias ahora los ladrones son traviesos y los guardias son glotones si no recuerdo mal y pues voy a referirme como estos para el resto del vídeo así que para que no os confundáis es como vimos en el vídeo de todo lo que debéis saber sobre el evento son los triggers y los triggers el primer consejo que yo os podría dar es que si sois un travieso que pues que vayáis andando con el botón de andar ya que hay un botón para ir andando y haciendo esto literalmente los bolosos no puede veros, os pondréis invisibles mucha gente que no ha jugado mucho dulce de ladronzuelos no sabe esta mecánica ya que pulsando el gatillo izquierdo superior el L1 en Play luego si juegues en PC en Switch o en Xbox será a lo mejor otro botón distinto pero lo dice arriba en la esquina izquierda os dice caminar y pues ese botón es el que si lo mantenéis pulsado podréis caminar haciéndoos invisibles una táctica muy buena es que si eres un glotón que vayas al botón nada más empezar la partida y lo pulses aunque seas un goloso y tengas que atrapar a los traviesos igualmente haciendo esto harás que se active el cooldown de la prisión por lo que los traviesos no podrán activar el botón hasta que pasen unos 20 segundos haciendo así que tengan que esperar y que inmediatamente cuando esta prisión se cierre no puedan sacar a los traviesos que estén atrapados y tengan que esperar un poco más de tiempo que de normal permitidme que haga una corrección es que en la mayoría del vídeo estoy diciendo que los guardias son golosos pero son glotones me acabo de dar cuenta, perdonad por el fallo si eres un glotón no puedes agarrar los caramelos con forma de ojo que hay por el mapa que tienen que llevar los traviesos pero lo que puedes hacer es que si estos han sido agarrados y consigues atrapar a un travieso o estos los sueltan en el suelo ahí puedes empujarlos con tu propio cuerpo hacia una zona más segura donde sea más fácil que accedan los traviesos haciendo así que tengas más posibilidades de que ese caramelo no sea robado y teniendo más posibilidades de acabar ganando la partida en este mapa hace una aparición los portales que han estado durante el evento pasado que hemos tenido en el juego y pues viene muy bien el usarlos para escapar de algunos glotones ya que esos portales pueden llevarte a una zona contraria en la que esté haciendo que el glotón se confunda y tal vez ni siquiera entre por el portal y te pierda de vista lo bueno de esto es que si eres un travieso puedes llevar un caramelo por el portal agarrándolo y este se vendrá contigo es decir, no se quedará al otro lado del portal así que es una gran ventaja pero debes saber usar los portales a tu favor porque puede ser que te vayas a una zona que ni siquiera debías ir perdiendo así mucho tiempo un truco que viene muy bien para los traviesos sería que pues si es el único que queda o de los únicos y está el botón y hay un montón de guardias bueno más bien de guardias, de glotones vigilando el botón lo que te recomiendo es que no intentes llevar tú solo los caramelos ya que seguramente aunque quede uno o dos no vais a acabar ganando por el tiempo así que lo que yo te recomiendo es que intentes salvar a tu equipo da igual si acabas siendo atrapado has intentado hacer lo mejor para tu equipo porque si no los liberas seguramente acabaréis perdiendo e incluso tus jugadores tus jugadores de equipo se van a enfadar bastante contigo por no haber ido a liberarles ya que podríais haber hecho un mejor trabajo si pues es más en vez de solo uno ten cuidado con el ventilador que se encuentra al lado del botón central ya que en ese botón puede ser que seas tanto un glotón o un travieso y te puede molestar bastante ya que se encenderá a los random y puede ser que te acabe empujando fuera del mapa si eres un travieso y estás a punto de liberar a tus compañeros puede ser que este se active y te acabe tirando fuera de esa zona haciendo así que pues no puedas liberar a tus compañeros seguramente perdéis la partida también esto puede ocurrir si no hayas cuidado con el portal que va girando alrededor de lo que es este botón y lo mismo para los glotones si a lo mejor estás a punto de detener al último travieso que va justo hacia el botón puede ser que el ventilador te tire y que este pueda liberar a todos sus compañeros haciendo así que seguramente perdéis también la partida así que hay que tener mucho cuidado tanto con ese portal como con ese ventilador si eres un glotón te recomiendo que si hay bastantes traviesos atrapados que te quedes girando alrededor del botón tú o alguno de tu equipo para que pues se evite que los traviesos puedan llegar a activar el botón y así liberar a todos sus compañeros ya que como hemos visto antes si hay muy pocos traviesos es muy difícil que acaben ganando la partida al menos que queden pocos dulces por meter así que lo que recomiendo es que al menos uno del equipo se quede vigilando el botón si hay por lo menos cuatro o más atrapados así que creo que es una muy buena estrategia que deberías de seguir si eres un glotón usa los objetos del mapa a tu favor si por ejemplo eres un glotón puedes usar los campos de fuerza que se encuentran en la parte izquierda abajo en el mapa donde hay un botón que cambiarán estos cambios de fuerza que lo que hacen es cerrar una zona u otra del mapa cada vez que lo pulsas y si cierras la parte más grande que es la de la derecha solamente podrán acceder por la izquierda a menos que trepen una pared y se hagan visibles así que así podrás saber por dónde van a venir y que alguno se quede vigilando esa entrada haciendo que sea muy muy difícil que puedan acceder a esa mitad del mapa si es posible juega con amigos a este modo ya que este mundo al ser de equipos es muy importante jugar con comunicación ya que así uno por ejemplo si jugáis como glotones uno se puede encargar de girar alrededor del botón uno de quedarse en una zona del mapa otro en otra y otro intentando encontrar a traviesos por todo el mapa haciendo así que ganéis casi siempre con alguna comunicación es muy muy fácil ganar si eres un glotón y si eres un travieso si sois cuatro vais a dirigir la mitad de los jugadores de vuestro equipo que también es muy importante aunque no sean todos como en los glotones también es muy importante si eres un travieso usa la distracción esto es muy importante imagínate quedáis solamente dos traviesos libres y los glotones están todos vigilando el botón central para que no liberéis a vuestros compañeros si tú te pones a hacer emotes a saltar a bailar y a ir hacia ellos y a volver para que vayan hacia ti algunos de ellos pueden ser distraídos por ti mientras que tu compañero va silenciosamente a pulsar el botón liberando a todos vuestros compañeros y aunque te arriesgues a que seas atrapado es mejor ya que pues así liberaréis a todos vuestros compañeros teniendo a más gente en el juego en vez de solo ser dos usa el bodyblock a tu favor el bodyblock es una función que está en faldings y en la mayoría de los juegos que es que os podéis chocar entre jugadores y no sois transparentes y soy como fantasmas y no os podéis atravesar pues si eres un glotón puedes usar tu cuerpo para ir pasando por zonas y a lo mejor te chocas sin querer con un travieso y vas a hacer que sea visible ya que cuando un travieso toca alguna plataforma o algún jugador este se vuelve visible aunque sea de su propio equipo el jugador con el que se choca así que si eres un travieso ten cuidado de no chocarte con gente de tu equipo y si eres un glotón pues intenta chocarte con los traviesos y así los descubrirás haciendo que puedas atraparlos mucho más fácil si hay algún glotón troll en tu equipo lo que debes hacer es empujarlo pero es decir si hay un glotón que está constantemente activando el botón para liberar a los oponentes lo que deberías hacer es simplemente empezar a empujar la locura del botón y en algún momento se acabará cansando yéndose o a lo mejor dejándose de pulsar el botón y habrá aprendido de su error siempre debes estar atento del tiempo ya seas un travieso o un glotón ya que si es un travieso y no estás atento del tiempo puede ser que ni te des cuenta de que pues no has metido todos los caramelos posibles te crees que aún tienes tiempo vas andando para que no te descubran y te das cuenta de que te quedan 5 segundos y pierdes la partida por un caramelo así que es muy importante darte cuenta del tiempo igual si eres un glotón si eres un glotón y pues crees que queda mucho tiempo aún y no dedicas a ir a por ir a vigilar el botón en vez de ir a por un travieso que está apuntamente el último caramelo lo estás haciendo mal si queda muy poco tiempo y hay un travieso que va a meter el último caramelo ve rápidamente a hacer que no lo haga y ya el último truco que más que truco es un consejo es que aproveches mucho este modo antes de que se vaya ya que este solo estará durante unos días y el 1 de noviembre este desaparecerá no se sabe si entrará privadas como lo hizo el dulce ladronzolos original o simplemente lo meterán a los random a veces o no lo volverán a meter hasta Halloween del año que viene nunca se sabe pero disfruta este modo por si acaso no lo vuelven a meter en un futuro cercano así que hasta aquí ya verían todos los trucos y consejos que yo podría leer por ahora de este mapa si os ha gustado este vídeo no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal si no lo estáis recordad que tenéis algunos vídeos más de trucos pues por el canal si buscáis en listas de reproducción hay una lista de reproducción con muchos trucos y consejos de varios mapas de Fall Guys así que ahora sí que sí nos vemos en un próximo vídeo adiós a todos pero antes de irnos tenemos que dar las gracias a los miembros del canal así que muchas gracias por haber comprado la membresía este mes a Juanma que lleva dos meses muchísimas gracias a Mati Furi que lleva dos meses muchísimas gracias a Lidl Vipoconde que también lleva dos meses muchísimas gracias a Rafa que también lleva dos meses muchísimas gracias a Yoki Loki que también lleva dos meses a Heidek Yusopeti que también lleva dos meses muchas gracias a Joaquín que lleva un mes muchas gracias a Javis Fans que también lleva un mes muchas gracias a Stigmin que no voy a pronunciar su nombre que lleva un mes muchas gracias y a Martín Lisboa así que recordad que pues podéis volver los miembros del canal por solamente 0.99 pulsando un botón de unirse que está al lado del botón de suscribirse y os llevaréis algunas ventajas en el canal así que ahora sí que sí hasta el próximo vídeo